El barrio, dentro de todo lo que puede ser el ejido de la ciudad de Judín, anda bien. Creo que somos privilegiados, no por el acercamiento al centro, digamos en sí, sino puesto que Vuelo Nuevo debe ser la sociedad de fomento más viva que hay, que existe, que la es. Entonces, quiere decir que nosotros hoy tenemos todos los servicios, que realmente, desgraciadamente, todavía no han llegado a la mayoría, pero hay que darle tiempo al tiempo. Por eso yo siempre digo que somos privilegiados. Que conforme que existan las ciertas personas, los escuchos sí, pueden tener razón, pero ya los llevamos en el ADN nosotros, los argentinos, el reproche. No sé, hay gente que... nosotros no somos, digamos, rentados. Hacemos lo que podemos. Algunas cuestiones que hemos hablado en varias oportunidades tienen que ver con el barrio y lo que pasa con los plátanos. No es una época particularmente de problemas de alergias, pero sí siempre fue un tema por lo grande que se vinieron, las raíces y demás. ¿Ustedes siguen pidiendo que se haga algo con eso? Mira, ya el pedido ya es de Bob Populi, ya prácticamente, pero no solo por lo nuevo, lo hace toda la ciudad. Pero decime una cosa, yo creo, ¿qué respuesta puede darle un intendente de cualquier color político? Es muy difícil. Yo adoro al árbol, soy amigo del árbol, sé que trae consecuencias, pero sé que en estos días tórridos como ha sido, ¿cómo nos salvó la sombra? Vos no tenías lugar para colocar tu vehículo, ¿me entendés? Porque en junio faltan muchas cocheras. Pero eso es una cosa que no le echamos la culpa a nadie. ¿Cómo vendrá? Habrá que posiblemente ir los gobiernos que están o los que puedan venir, tendrán que ir sustituyendo las grandes plantas, portas más chicas, otro tipo de planta que no sea el famoso plátano. Porque si es cierto que nos da muy buena sombra, también nos da, digamos, ese problemita de alergia y eso. No, y con las raíces. No, exactamente. Yo tengo vecinos que son muy amigos y le digo, che, ¿por qué no me arreglas la vereda? Y me dice, Osvaldo, yo te la puedo arreglar. Yo te la puedo arreglar. Pero, ¿qué pasa? Yo la arreglo y dentro de 10 meses me la levantan las raíces otra vez. Y tiene razón el hombre. Antes de salir a grabar la nota, me contaba de su intención de embellecer de alguna manera la calle Césped. Claro. ¿Qué es lo que están hablando? Es un pedido que le hemos hecho, digamos, a autoridades ya en una reunión. No solo dentro de ese momento, después de lo nuevo, sino con la federación. Es para que, digamos, de la fuente hacia Ñubri, hasta la UNOVA, puedan hacer el mismo trabajo que hicieron en su época. No sé quién lo hizo, si es Miguel o Mumioni, digamos, de la fuente para, digamos, hasta el hipotecario, ahí. Hasta el tomo en el club, perdón, hasta el tomo en el club. ¿Cómo se arregló la calle Césped? Exactamente. Que ahora lo veo, aunque te parezca mentira, con las birrerías y lo que ahora han dado esa posibilidad a la gente de estos servicios, que pongan, viste, como una enplanada hacia la calle. Estás asimilándolo, aunque esto sea de madera, pero aquello que es de cemento. Y, bueno, no sé si yo lo veré cumplido ese sueño, pero no es porque yo sería en el barrio nativo, pero es porque me gustaría, yo siempre dije en la nota, Pueblo Nuevo con las Espeñas Viejas todavía. ¿Me entendés? Y son tres cuadras nada más. ¡Suscríbete al canal!